En el aire el sultán con su sueño arrullaba Tu sonrisa rebelde, carretera hacia el mar Luz de luna en septiembre Nunca fui tu destino, me perdí en el camino Hoy un lobo de caza que le aúlla al olvido Dice adiós al dejar tu ventana En el adiós llegaron tantos vicios Y en el silencio tu bala de plata Que un colibrí derrumbó el edificio Con tu mensaje que el amor se acaba Curandera de la habitación La maluna de aquel santo oficio Del amor sin el amor Toma mi alma en sacrificio En el bar clandestino Fue Sabina testigo Pregunté cómo estabas Susurraste al oído La respuesta mi amor te esperaba Y en el hogar bailaba con tu sombra Y eran fantasmas los que te rodeaban Y en un carruaje de luz desformabas Nada era real al llegar la mañana Y en el adiós llegaron tantos vicios Y en el silencio tu bala de plata Que un colibrí derrumbó el edificio Con tu mensaje que el amor se acaba Curandera de la habitación La maluna de aquel santo oficio Del amor sin el amor Toma mi alma en sacrificio Carretera la desolación Línea negra serpiente del juicio Negra noche muerde al sol Toma el dolor en sacrificio Toma el dolor en火 Toma el dolor en incapacidade Con mi alma enibrada Toma el dolor eniggling Toma el dolor enös Tu te Hollow clas Gracias por ver el video.